Bueno chicos, pues antes de empezar con el vídeo ya sabéis que me nos gusta mandar una ronda, saluditos a todos aquellos que nos mandéis un mensaje al Instagram, ¿vale? Al mensaje directo de Instagram, ya sabéis tenéis aquí mi Instagram y mi Twitter, muy importante que me sigáis en las dos redes sociales para estar adentro a cada vídeo que subo, a todo lo que publico Y pues si queréis saluditos, pues más que nada para eso Así que bueno, vamos a empezar la ronda de saluditos para Jonathan Duenda, The Jock, Crono Zomber, Santa Ejam, Armando, Ayan Y vamos a ver por aquí también que tengo a Jair Amador, José Manuel, Jesús Igalaz, Edgar Gallardo, Miguel Reyes, Gael Moreno, Gilberto Aguirre, Santi Dos Castro, Manuel Lambro y listo ¿Y Patricio, tienes alguno? Sí, yo tengo para Chespi, saludos para Parizarreola y luego aquí tengo a Alnogemo47, a Richas9, a Miguel Reyes, a Jair Almaraz, a Cristian Torres67 A Diego Cruz y a Leonardo Barra Baja B Pues ya está chicos, así que ya sabéis A lo mejor repito alguno, pero... Sí, bueno, si queréis que mandemos un saludito, ya sabéis, nos seguís en Instagram y ponéis, oye, saludadme y listo chicos Así que nada, aquí tenéis, como digo, mi Instagram Y ahora sí, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo de reaccionando a jugadores, equipos, estadios y en este caso goles, ¿vale? El mejor gol de cada Mundial desde 1970 hasta 2014, ¿vale? Ya sabéis que este, como no ha acabado todavía, pues no se puede definir todavía el mejor gol Ya que quedan los tercer y cuarto puestos y la final del Mundial Así que bueno, deciros, mañana también tendréis la final del Mundial aquí en el canal Muy importante, ¿vale? Que os paséis Y luego, pues, vamos a ver los goles, ¿no? El mejor gol de cada Mundial También, a ver, tendréis opiniones vosotros de cuál ha sido el mejor o el peor O a algunos no os gustará tanto, no sé Hay que verlo, ¿vale? Es una recopilación Claro, es una recopilación No hemos visto nada, o sea, no hemos visto nada de nada Así que vamos a ir vírgenes al vídeo Y nada, espero que os guste muchísimo Dejarme por ahí cuál os pareció vuestro mejor gol de todos los Mundiales, ¿vale? De todos estos que van a salir, cuál es vuestro mejor gol para vosotros mismos, como digo Así que nada, dicho esto, dejar un montonazo de likes, ¿vale? Estaría genial que lleguemos a 1.500 likes Y nada, vamos con el vídeo, chicos Vale, vamos con el primero Que teníamos por aquí, eh... James Rodríguez Vale, vamos allá El mejor gol del Mundial Brasil 2014, ¿vale? Va de 2014 a 1970 Vamos a ver Ahí está El rebote La verdad es que no me acuerdo ¡Oh! Gol Vaya pazo gol, ¿eh? Vamos a verlo repetido ahora Porque la verdad es que... Si me acuerdo en qué partido fue Pero no me acuerdo exactamente cómo fue Sé que James metió un golazo y por eso lo fichó el Madrid Luego ya lo habéis visto, anda acabado En el Valle de Múnich Por este gol, sí, verdad, que se hizo mucho llamar Ahí está con Colombia Se hizo mucho llamar este James por ese gol Aquí lo vamos a ver repetido Como controla con el pecho Y... Le mete uno... Vamos, le mete un ostión al balón ahí ¡Ay, Raka! Pero es que mira el efecto que coge, ¿eh? Hace así Vamos, imparable contra Uruguay Mira, mira, mira ¡Pum! Al palo y dentro Golazo Vamos a ver Siguiente goliti ¿Qué nos pone? Mundial Sudáfrica 2010 Diego Forlan Uruguay versus Alemania Vamos allá Golazo Estamos hablando de golazo, ¿vale? No goles importantes en este caso Vale, vamos ahí con Uruguay también Vamos a Uruguay y empieza en los dos top ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre! ¡Vaya bolea, chaval! ¡Vaya pato bolea! Mira los tres Forlan Forlan es que era una máquina Forlan cuando jugaba bien Era una pedazo de máquina increíble Era tipo Cavani Bueno, mírale Ahí tenemos a Cavani, a Suárez La verdad es que eran una tripleta increíble arriba Los tres Sobre todo cuando Cavani jugaban en Napoli también Un equipo muy, muy bueno Luego ya sabemos que Forlan se fue un poco a... Se fue a otra liga Se fue a... No sé si era liga brasileña O uruguaya incluso Bueno, vemos ahí como la pone Ahí como la engancha O sea, la engancha perfecta Además que es que le pega el bote Para que el otro Para que el rival no pueda No pueda cogerla O sea Vamos a ir al pase ahí ¡Pum! De volea Y el portero es que se queda mirándola Ahí está Está flipando No sé si era no Ya era en ese caso el portero Bueno, en 2010 creo que no Pasado choñitos ya En el 22 Sería el segundo portero A ver cómo lo celebra Vale Maisy Rodríguez Argentina vs México Ojo Argentina vs México Ahí tenemos Maxi Rodríguez Bueno Vamos allá Argentina vs México vs México Es el mundial de 2006 ¿Quién ganó? Pues no sé Yo qué sé En este mundial no lo había visto Julio Mira, ahí tenemos a México en el 19 En sus tiempos mozos Es el mundial del 2000 En este caso 2000 vs 2004 vs 2008 vs 2012 vs 2016 vs 2020 No Estoy jugando de mundiales ahora 2000 2000 pasado Oivo Madre Estaba yo pensando en los mundiales y me veo a joder el golazo ¿Cómo la engancha? ¿Quién es? Maxi Rodríguez Con Argentina obviamente Qué golazo Vamos a verlo repetido Como la engancha por la escuadra Entra el balón a la escuadra total Heinze ¿Tenía el nombre Heinze o cómo? Parecía el primero Sí, bueno Contró con el pecho y remate con la zurda Pero es que mira por donde la huela Es que le mete un golazo Madre de Dios, chaval Ahí está, Argentina, Sur México Y que la mete No sé quién es el portero Pero le mete un golazo increíble Como digo, a ver, 2014 2010, 2006 2002 era este Ah no, es la del 2006 2002, Edmilson Brasil vs Costa Rica Edmilson, vamos a ver Joder, ahí tenemos a Romario, chaval Vamos a ver Una chilena ¡Oh! ¡Qué chilena! Ahí está Edmilson con el 5 Yo que sí Qué golazo, eh Venga Madre de Dios ¿Habéis visto qué golazo? A muchos no lo habréis visto, ¿vale? Pero O sea, quiero decir Antes yo estos goles no los he visto Ya a partir del 2002 Yo empecé a ver el Mundial Mucho después ¡Pam! Golazo O sea, madre Como le engancha, ¿eh? Y le mete la potencia para que el portero no pueda parar 1998 Michael Owens Inglaterra vs Argentina Vamos a ver Mundial de Francia Gente, creo que ganó en Francia Mundial Vamos a ver Ahí está el pase Echa a correr Owen Ya sabemos que Owen era muy pequeñito Pero era muy ágil O sea, de dos Joder, cómo corren Madre de Dios Uy, vuelve por la escuadra, ¿eh? Mírale ahí Todo pequeñito Pero cómo Owen Era un jugador Bueno, de hecho en el FIFA se ve Súper pequeñito Pero que corre Como, vamos Increíble Como corre Y luego remata brutal Una definición increíble Ay, el portero que está en plan Puta vida Está rayado Sí, sí, sí Vamos ahí Como recibe en el centro del campo Prácticamente se va de uno Le hace un cambio de ritmo ahí Y luego, mira Es que mira cómo remata, ¿eh? O sea, pum Es que va la escuadra el balón Lo vemos pequeñito Pero matón Bueno, y Owen No sería muy viejo Se le ve un chavalín, ¿eh? Mírale qué pequeñito era, ¿eh? A ver, se seguirá siendo Se le vivo Pero Vamos ahí como la Como define Brutal Brutal definición Vamos a ver Eh, pero esto qué es Es el mismo partido, ¿no? Sí, es el mismo partido Ah, vale, vale Así que Mundial, Estados Unidos, 1924 Saed al-Owairi Saudí, Arabia Saudí Sub-Bélgica Cuidado, ¿eh? Cuidado Jugadores que no he visto en mi vida, Julio Ojo Vale A ver si hay de lo Abu Uyri ese No será ese, ¿no? Madre dios Madre Venga Adiós Vamos Chao Venga Pero desde su casa, ¿eh? Qué fácil, ¿no? Pero Pero este menos Es que además se llevaba Por ahí Se iba tropezando Él solo Y regateaba a los rivales Tropezándose Ha dicho Venga, pa'lante Sí, sí, sí A correr Yo no di un pase No di un pase Mira, aquí lo cogen Un poquito antes del medio campo Empieza a correr A correr Vamos a ver La pisa y con la zurda sin querer Yo creo que eso es la pisa sin querer Se va de uno Ahí vale Se va de otro El fucking Skype Ahí le hace una porra sin querer Y luego Cayéndose La pica un poquito Y gol Madre de Dios Qué bueno Muy bien Un golazo, la verdad Mundial Italia 1990 Roberto Baggio Italia Versus Checolovaccia Claro, hasta 1970 Madre mía Contra Checolovaccia Julio Italia Checolovaccia Vamos a ver Roberto Baggio Vamos a ver Vale Buen pase Se la devuelve Uno Dos Joder Madre Como en el cuerpo Cómo le amaga Increíble amago Que le hace con el cuerpo Bueno Sobre todo desde que arranca Pero lo bueno O sea Lo bueno de este gol Es el amague Que hace con el cuerpo ¿No? O sea Bueno Otro que la coge en el medio campo Hace una pared ahí Perfecta Vamos a ver aquí el amague Justo antes de llegar al área Aquí Hace que se va a ir paulado Le deja ir roto Y se la cola perfecta A los primer palos del portero Mundial México 1986 Diego Armando Maradona Argentina Versus Inglaterra Esa era la mano de Dios ¿No? Es la mano de Dios Chicos Va a ser la mano de Dios ¿Qué mano de Dios? La mano de Dios Patrín ¿Sabes qué es la mano de Dios? No No, pero no es la mano de Dios Sí, a ver No, no es la mano de Dios Es como el gol que metió Messi Un golazo del centro del campo Madre de Dios La verdad es que Maradona En sus tiempos mozos Era increíble Pensé que iba a ser la mano de Dios Pero no No de Dios es un gol que metió Maradona con la mano O sea, de un... Le centraron Hizo así Con la mano y metió gol Y le pitaban gol Vamos aquí repetido Vamos a la de uno, a la de dos Se va del portero Este me recuerda muchísimo al gol de Messi Que metió contra el Getafe Es clavao Bueno, vamos aquí Pum Ahí la llevas Muy, muy bueno Espero que el país sea un puño apretado Quitando por Argentina Argentina 2-Inglaterra 0 Diego, 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 Diego Claro, Diego Armando Maradona Qué golazo, la verdad Increíble Muy bien, pues golito Vamos, vamos Que quiero ver más Mundial España 1982 Claude Fischer Alemania versus Francia Que gana Alemania, seguro No sé, pero ahí hay un... Ojo De chilena también Dios O sea, es que el anuncio este El anuncio del propio vídeo O sea Cojones Vamos a ver cómo le centra ahí Pum Golazo de chilena Increíble Mundial Argentina 1978 Archie Jemil Escocia versus Holanda Ya nos quedan menos Quedan dos mundiales más, creo Y había nacido Ya ves, aquí no habíamos nacido ninguno Madre, madre Vaya porra Momo Qué golazo Ya no lo pone en la cámara rápida Mundial Alemania 1934 Paul Breitner Escocia versus Holanda A los escoceses, eh Cuidado Vamos allá Villa la calidad Versus más antiguo, obviamente Vamos allá Tras a ir Tras a ir Vale Tocando Jugada La deja atrás Toca al medio Siguen por ahí, venga Siguen por ahí tocando ¿Ves? ¿Qué dices? Lo he dicho Pero Y verás que tiran desde ahí Pero cómo han enganchado el balón de... Quiero ver eso repetido, por Dios Mira Pero mira La altura que coge ese balón Brutal Brutal Porque hay un golazo increíble Mundial México 1970 Carlos Alberto Brasil versus Italia ¿Cómo es Italia? ¿Cómo es Italia? Pone aquí toda la jugada entera ¿Vale? Para que veamos Lo llevan más cortito normalmente Minuto 41 Ojo Ojo Vale Se va de 3 Vamos allá Carlos Alberto no hay fraudes Vamos en profundidad Las filigranas Carlos Alberto Ponen en plan El gol yo creo que es bueno por la jugada Está ahí Pelé, eh El gol es muy bueno por la jugada Por lo que es la jugada, ¿no? Sí Por lo que es la jugada O sea, luego la definición obviamente es muy muy buena Pero el gol, aquí vemos Pum Como la engancha con el exterior Y mete gol Muy muy bueno, chicos Bueno chicos Pues hasta aquí el reaccionando a los mejores goles de todo el mundial Espero que no se haya tenido que tapar alguno por tema copyright o así Porque ya sabemos cómo es la FIFA y cómo es el fútbol Así que bueno Espero que hayáis disfrutado muchísimo Ponerme por ahí ¿Cuál ha sido vuestro mejor gol, vale? Y el que mejor os ha parecido Para ti Para mí El de Hammer de 2014 O el de Maxi Gómez Con Argentina Ese que controla con el pecho también Y la pega de gola azul de la jugada contra México La verdad es que fueron dos golazos ¿Y a ti cuál es el que más te gustó? Me ha gustado el del centro del campo El del centro del campo ¿Sabes cuál te digo? Sí No sé, no me acuerdo El centro del campo Era de los últimos Sí, el que ha arrancado del centro del campo, dices No ¿Maradona? No, no era Maradona Era otro Pero bueno, no sé No me acuerdo ¿El que hace la mago así con el cuerpo? Que no Desde el centro del campo Te he dicho Desde ahí va a tirar Ah, pero ese no era el centro campo Era fuera del área Ha sido los últimos Así que bueno chicos Bueno, pues esos han sido nuestros dos mejores Espero que os haya gustado muchísimo Dejar un like ahí a tope Seguirme en Instagram Y en Twitter Suscribiros si no estáis Comentar cuál ha sido vuestro mejor gol Y nos vemos en la próxima chicos Chao Vengo con el tito del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares a ese sequito Porque haces fifias Tratamos con cariño al mando Un gol por caricia De la cantera de la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol No hay quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA